Y la fila 30 no tiene ventanilla. Ja, ja. Ya estamos para abordar el... Dreamliner 787-8. No es el 9. No es el nuevo. Pero sigue siendo nuevo. Del Aeroméxico. Ahí está. Misionero de paz. Ok. Estamos... Estamos entrando... Al... Gusano. Le llaman unos. Túnel. He escuchado que también le dicen. Plataforma. Me van a corregir. Corríjeme por favor. No recuerdo el nombre exacto. Para ya abordar el avión. Que es un Dreamliner 787-8. Y aquí tenemos... Periódico. Yo voy a agarrar unos audífonos. Porque si yo no traje. Y... Hola. Buenas noches. Hola. Buenas noches. ¿Qué nombre tiene? 29A. Por el segundo partido. No. Tú vas de este lado. Ah. La Mari se fue de aquel lado. El ascenso este era 15 mil pesos por... Por trayecto. Sí. Por... 15 mil pesos más por persona. Y este es el Dreamliner Nosotros estamos en la fila 29 29 Y este es nuestro asiento La fila 30 del Dreamliner 787 No tiene ventanilla Es decir, eso está hirviendo de Aeroméxico La configuración va cambiando dependiendo de la aerolínea Pero en esta aerolínea no tiene Y les recomendamos checarlo en sirkuru.com Para ver si tiene o no tiene Porque si quieren ir viendo Pues ahí no es un buen hogar Ah, sí Les voy a ir explicando todo Cuando llegamos Ya está la cubiquita Estaba una agüita De 100 Para cada uno de los asientos Y bueno, este es el espacio Vean Yo mido como unos 60 Este es el espacio que tengo todavía Es bastante Pues es amplio Y estos asientos Déjenme ver De dónde se reclinan Para mí eso es muy importante Espérenme porque Otras están moviendo Espérenme, ya Ay A ver Veamos ¿Hasta dónde? Ya Es que están prácticamente nuevos Se ven muy Muy Nuevecitos Apenas recién Puestos Entonces estaba bastante bien Se siente muy cómodo Y bueno Aquí Estas ventanas Son No se baja la La persiana Sino que tienen Estos botoncitos Y las claras O las oscureces Para que no deje pasar el sol Entonces vamos a ver Qué tal funcionan Para este Cuando pasemos a Japón Que ya va a ser de día Ahorita son las 12 De las 12 y 12.32 De la noche Y bueno Pues vamos a Estamos a punto de tomar El vuelo a Tokio Las instrucciones Ahorita las están dando En japonés Las van a dar en japonés Y en español Que siempre son El idioma Del país del que sales Y el idioma en el que vas Y el idioma en el que vas , y el irá Las va a Y el Цuridad De la noche Más Gracias. Y bueno, ya estamos a punto de aterrizar en Tokio, ya estamos llegando. Están dando las instrucciones en español, inglés y japonés. Miren qué bonito se ve el cielo, como de algodón. Ahí está el mar y ya estamos a punto de llegar. Y ahí están nuestros primeros avistamientos de Japón. Vamos a llegar al aeropuerto de Narita, aproximadamente a las 6 y media de la mañana. Vean, se ve como inundado esa parte. Ahorita es el mes de marzo, hoy es marzo 28 del 2017. No sé, se ve como si estuviera inundado. Estamos aterrizando. Y después de 14 horas de vuelo, hemos llegado oficialmente a una turbulencia que nos tocó en el vuelo. Vamos a llegar al aeropuerto de Narita. Vamos a llegar al aeropuerto de la ciudad de Narita. Se ve el aeropuerto de Narita. Vamos a llegar a llegar al aeropuerto de Narita. Vamos a llegar al aeropuerto de Narita. Y de todo de aquí En esta área Son los baños Y la fila 30 no tiene ventanilla Vamos Más baños Hasta luego Las persianas son digitales Como esa que se ve en medio Esa que se ve en medio tiene activada la persiana La de la izquierda la tiene un poco Y la de la derecha la tiene abierta Las gavetas Son bastante amplias Está al lado Perdón Adiós Adiós Y este es Business Business clacks Los asientos se hacen Cama Hay mucho más espacio Esto Esto pues es de business Nosotros venimos de vacaciones Por eso no No nos sentamos aquí Si vinieramos a trabajar Sería otra cosa El negocio para el carro Hola Tiene las ventanas más grandes Como los objuerdos denominadores La diferencia de este es los asientos la forma como se reclinan Estos asientos no se hacen para tras sino lo que se hace este se hace para adelante se desliza este pero el Gracias.